Después de todos los ataques, y es encuesta telefónica en las nuestras que son casa por casa, porque la mayor parte de la gente humilde, pobre, no tiene teléfono, estamos arriba del 70. Y vuelvo a lo mismo, ¿de qué le sirvió? No, todos los medios, o casi todos, las redes sociales, bots, trending topic, nada. Nada, es que la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia. Yo ni debería de estarles dando estos consejos, pero tienen que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula, que el llamado círculo rojo.